Vamos a presentar a nuestro presidio al doctor Camacho Morales Chavillas, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales de ULMEN, al doctor Pausto Quintana Sorosano, secretario general de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales de ULMEN, la doctora Ovette Elina Ortega, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de nuestra Universidad de ULMEN, a la maestra Cintia Rodríguez Morales, directora de la Licenciatura de Comercio Internacional, también nos acompaña el maestro Rodolfo Daniel Osorio Vásquez, director de la Licenciatura de Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Latina de América, la maestra María Eugenia Sánchez Andrade, directora del plantel Las Américas de la Universidad Contemporal de las Américas, y la maestra Claudia Ceja Martínez, directora de la Licenciatura de Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad de ULMEN. Vamos a dar listo a esta hora de fecha, y la doctora María Eugenia Sánchez, directora de la Universidad de ULMEN. Muchas gracias. Le agradezco la presencia a todos ustedes, a nuestros invitados, el doctor Ramazo y el doctor Fausto, que nos hicieron el favor de acompañarnos en este evento tan importante, a las universidades que están aquí, en especiales, muchas gracias. Y bueno, estamos aquí reunidos para presentar el encuentro regional La Reconfiguración Probable en tiempos de cambio entre la población internacionalista y el ácido nacionalista. Este encuentro se va a llevar a cabo en mucho campo primera vez, normalmente la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, pues realiza eventos regionales e internacionales anualmente, pero esta ocasión nos tocó hacerse aquí a la Pumorella, y el evento se va a llevar a cabo el día 1 de abril del 2020, teniendo como sede el Centro de Información de Arte y Cultura ASEAN de esta Universidad de Chocanas en Nicolás de Hidalgo. Y bueno, pues el objetivo de este encuentro regional, pues es promover la discusión, el debate, la reflexión sobre estos estudios de disciplina internacionalista, y teniendo todos los temas de la agenda global. Entonces, derivado de esto, pues se hizo la convocatoria a las universidades más prestigiosas del Estado, en donde nos estamos haciendo la organización junto con la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales para poder llevar a cabo este encuentro. Y realmente, pues hay más de 180 mil ponentes, se espera más de 500 estudiantes, que se encuentran entre los participantes investigadores, académicos, funcionarios, analistas independientes, de tal manera que hay un auditorio muy nutrido, donde se esperan tener muy buenos resultados. Le vamos a dar entonces la palabra a los programas para que nos pueda hablar un poco más. Muchas gracias. En efecto, como se ha notado ya, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que es la más grande e importante en México y la segunda más importante a nivel mundial, vamos a celebrar con las universidades locales precisamente este encuentro para hacer una revisión de lo que está sucediendo en política internacional en términos de estos nacionalismos que pudiéramos comentar como el que está llevando a cabo Donald Trump y otras naciones, versus la cooperación internacional que nosotros pensamos debe existir entre los diversos países, entre las diversas naciones. Y en efecto, tenemos profesores de toda la República, de todas las instituciones de educación superior, del norte, del sur, del oeste, son más alrededor de 17 instituciones locales y no locales que están participando en este encuentro, lo cual es una convocatoria bastante amplia y tenemos especialistas, también tenemos embajadores que van a asistir, por supuesto, institucionales públicos, embajadores mexicanos también, que van a hacer una revisión de todos estos temas que aún nos preocupan y que son tanto históricos como de cultura, seguramente se han dado varios que tengan que ver con la crisis financiera, con el coronavirus, con la crisis en Medio Oriente, con la crisis del petróleo, solo por nombrar algunos de los temas que seguramente estarán abordados en estos días. ¿Qué tal? Buenos días. En realidad el evento es un macroevento. Tenemos 44 mesas, 11 mesas simultáneas, 3 conferencistas magistrales, 2 talleres y una mesa de embajadores, que van a discutir durante dos días, el primero y el 2 de abril, las relaciones internacionales. La AME tiene como propósito estimular y fortalecer el estudio de las relaciones internacionales a nivel nacional, en sus principales áreas de estudio, política internacional, política exterior, estudios regionales, derecho internacional, economía internacional, estudios sobre la teoría y la metodología en las relaciones internacionales y de alguna manera también la historia de la política. En esta mesa hay temas que destacan, es una invitación a la comunidad y académica de las universidades en Comunería, destacan temas desde la perspectiva de género, los estudios sobre la migración, las integraciones económicas y problemas de la geopolítica, particularmente los casos de Irán, el enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, el tema de Venezuela, el tema de Siria y el conflicto en materia de comercio internacional entre Estados Unidos y China. Realmente, como estamos viendo, es un marmo evento que va a tener mucho impacto, no solo de manera regional, sino a nivel internacional. Entonces, por eso es la convocatoria tan importante, la asistencia de toda la gente que nos acompaña, de los estudiantes que se están formando para que estén observando cómo está la dinámica internacional, cómo están pensando los tomadores de decisiones, ¿sí? Y en estas áreas del internacionalismo que tanto, tanto impactan en unos casos positivos y en otros negativos. Vamos a ver entonces, a las preguntas que ustedes tengan, a cada uno de los integrantes de esta mesa. En el caso específico del eje que mencionan de cooperación integracionista y el asenismo nacionalista, ¿cuál es quizás un balance preliminar que tengan sobre el papel de México desde los estudios internacionales y los estudios internacionales? Y que, bueno, que motiva parte de esta mesa. Sí, en realidad México, como ustedes saben, está casi estrenando un gobierno, el gobierno denominado la Cuarta Transformación. Su política exterior se ha enfrentado a estos temas, a un auge del nacionalismo y del conservadurismo a nivel mundial, particularmente reflejado en la política de Trump, que está en contra del libre comercio, pero por el otro lado, todavía el estímulo a la cooperación internacional, a los intercambios comerciales. Indudablemente México es un ámbito central en la política internacional y lo que pasa a nivel mundial, tanto en el auge del nacionalismo, el conservadurismo y todavía las opciones que tenemos en materia de cooperación internacional internacional y organismos internacionales son temas que no debemos de abordar. Sin lugar a dudas, México tiene una vocación multilateral y esto se hace patente en nuestra política exterior. Estamos buscando recuperar América Latina y fortalecer nuestra posición en varios organismos internacionales. Somos parte ahora del Consejo de Seguridad, que vamos al mismo papel importante como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esto precisamente ratifica. Y obviamente se tiene que manejar esto con mucha habilidad política justamente frente a nuestro socio mayoritario y convenza mundial que son los Estados Unidos con esta visión cerrada. Sin embargo, ya están enterados, el Congreso canadiense acaba de aprobar precisamente el tema. Y ya las tres naciones lo habrán aprobado y esto es una muestra de transforzar el multilateralismo contra el que México siempre ha embujado su política exterior. ¿Percibe algunos riesgos, errores en la lectura o en la implementación de política internacional? La política internacional es sumamente compleja y sumamente cambiante. Y yo dejo, como está reviertamente, creo que se ha hecho un gran papel en política internacional histórica y ahora actualmente sin lugar a dudas. Porque, insisto, México tiene esta vocación de respeto a los derechos internacionales, a los derechos humanos, al multilateralismo. Y estamos capoteando, yo creo que esa es una expresión cualquiera, pero creo que estamos capoteando bien todos los niveles que hasta el momento se han presentado ahora en México. ¿En materia educativa dentro de este encuentro tendrán algún tópico o algún que lineamiento se estaría abordando si es parte de la agenda de estas mensajes de trabajo? Sí, probablemente hay académicos que se encargan de la evaluación de estos programas de estudio y siempre la mejora de las materias, de las asignaturas en sus universidades forman parte de sus presentaciones. Indudablemente, la incorporación de temas en los estudios de Comunidad Internacional, Relaciones Internacionales, de Turismo Internacional, están presentes en el grupo del encuentro. También es importante decir que muchos de los ponentes que son maestrantes, doctorantes, lo que están exponiendo es resultado de las investigaciones que están llevando a cabo. Entonces, realmente son temas muy pertinentes, muy actualizados y que precisamente este tipo de foros van a ayudar a retroalimentar para que estas investigaciones puedan tener un mayor impacto. Ese es el objetivo. Y tengo que entender también que a nivel de los propios ponentes, como vienen de diferentes instituciones de educación superior en todo el país, es el momento también para incluso platicar sobre sus propios planes de estudio, sus propias orientaciones, sus propios, digamos, prioridades académicas, sus propias currículas. Y siempre salen cosas interesantes precisamente de estas pláticas, grupos, colectivos, redes, y luego se hacen publicaciones también colectivas. ¿Qué significa para la MEI el poder conjuntar a varias universidades privadas, en este caso la Universidad Michoacana, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, pero también participan la Universidad Latina, la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad Marista? ¿Qué significa para la MEI el poder ser la primera vez que se realiza un encuentro económico, de ciencias económicas, y conjuntan a las diferentes licenciaturas, comercio exterior, relaciones internacionales, economía? ¿Qué significa para ustedes esta parte? Al revés, ahora, no sé si las autoridades quisieran reportar y con mucho gusto lo comentamos. Pues, en los personales, yo creo que aquí todos somos internacionalistas más allá de la carrera o de la universidad. Es una cuestión que engloba mucho hablar del globalismo. Si localmente no podemos dialogar y poder colaborar, creo que no lo conocerá finalmente o nacional. Y cada uno de los que estamos aquí creo que ha sido un ejercicio de introspección, tanto personal como institucionalmente, institucionalmente, y sobre todo los estudiantes que me parece que son los que tienen que gozar más a este encuentro, lo están haciendo. Yo creo que más que una competencia entre escuelas, nos une una sola pasión. El crear alumnos que van a dirigir próximamente a nuestra nación. Entonces, yo creo que es un compromiso social el que nos unen universidades con un mismo objetivo, ¿no? Más que soy la UNA, soy la UBAC, soy marista, soy la contemporánea, soy la michoacana. Me une el simple hecho de formar agentes nuevos a una sociedad. De parte de mí, yo podría decir lo siguiente. Nosotros tuvimos nuestros congresos anuales, que básicamente es la asociación que lo organiza y se suman las diversas instituciones, no como organizadoras o coorganizadoras, sino como partes del Congreso. Y efectivamente hay que destacar que ahora en Morelia nos adelantamos a un tipo de colaboración diferente, en el cual también junto con un grupo de universidades todos somos coparticipantes. Y en este caso, debo decirlo con toda sinceridad y de manera muy grata, aquí en Morelia las universidades se han organizado de manera extraordinaria, todas poniendo un granito de arena. Y es una nueva forma de colaborar para llevar a cabo eventos académicos de esta envergadura. Y creo que es parte de la gran respuesta que se ha tenido precisamente para este encuentro, ¿no? Y yo debo comentar, las universidades han hecho un gran papel y la MEI, pues, simplemente pareciera que ahora nosotros somos los que nos sumamos a un trabajo que están haciendo de manera extraordinaria. Y también es importante recalcar que de manera inata los alumnos de las diferentes universidades interactúan, ¿no? O sea, ingresados de la latina, ingresados de la conferencia de la maestría, luego se van a dar clases a la marista. O sea, realmente hay una interacción muy activa todo el tiempo. Entonces, a mí, por ejemplo, me da mucho placer ver a una titulada mía del doctorado que ya está trabajando en la latina. Entonces, realmente es importante que siempre estemos trabajando de manera conjunta. Y este espacio, a través de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, pues nos proporcionó precisamente el foro ideal para poder seguir trabajando de manera conjunta. Nada más quiero agregar que para mí es muy importante fortalecer los lazos institucionales. En realidad, el propósito de la organización es establecer lazos de colaboración y proyectos de colaboración, como el de ahorita, pero a futuro, indudablemente, con las universidades de hacer es salvar muchos proyectos. En el caso del tema de coronavirus, no sé si ustedes van a tocar el tema en el foro, de qué manera las pérdidas van a tener económicas, políticas, no sé si tienen muchas partes en ese sentido. Sí, tenemos una conferencia magistrada sobre coronavirus. También tenemos, de alguna forma, ponentes en el grupo de amenazas internacionales que van a tratar las enfermedades virales, con una de las amenazas a la seguridad internacional, si está así este proyecto. Y adicionalmente, más allá de la vocación o del tema de interés de los diferentes ponentes, es un tema olvidado y seguramente darán una interpretación de su propio campo de conocimiento. Y eso es fundamental, porque ¿cómo podemos entender en coronavirus desde el derecho internacional? ¿Cómo lo podemos entender en las organizaciones internacionales? ¿Cómo lo podemos entender desde la cooperación internacional, desde la geopolítica, desde la economía? Entonces, esto va a ser, precisamente, es muy rico que ahora se celebra acá, porque hay temas de coyuntura que van a ser abordados desde diferentes ópticas, y esto es bastante enriquecedor. Doctor Damaso, no podemos dejar pasar su presencia en un foro académico como este, para preguntarle su balance y saldos a poco más de una administración presidencial de la 4T, en los temas económicos. Bueno... Digo, es la oportunidad desde la academia, nadie lo está viendo, así que puede hablar con el galpán. Yo quiero invitar a todos ustedes a que, de manera presencial, vengan precisamente al encuentro, y escuchen diversas voces, críticas, no críticas, de todo tipo, universidades públicas, universidades privadas, del norte, de fuchiquitas grandes, y yo creo que esa pluralidad va a ser muchísimo más que el empresario que yo les pueda dar en este momento, definitivamente. Estar muy invitados a que vengan y ahí podamos nosotros enriquecernos de manera mutuosa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.